Hola buenas, quisiera empezar este vídeo con respecto a las relaciones entre tablas en MySQL o MariaDB también en cualquiera de los dos es prácticamente lo mismo y bueno, es algo maravilloso que tiene a diferencia de usar simplemente Excel pero bueno, empecemos con el vídeo en primera instancia voy a colocar el script que tengo para iniciar mi servidor de champ perfecto, y vamos acá a localhost y en este caso vamos a ir a php.meadmin vamos a hacer primero que todo una base de datos de prueba vamos a usar una de clínica, ah no, ya tengo una de clínica vamos a hacer una de relación y vamos acá, estoy con el gestor de php.meadmin que siempre me ha gustado es muy sencillo a su vez y bueno, también nos da la posibilidad de insertar SQL de forma rápida y aquí vamos a crear una tabla que se iba a llamar alumnos y aquí voy a colocar el ID del alumno el alumno, un entero y autoincrementable que sea vía de php.meadmin también vamos a colocar el nombre del alumno nombre del alumno y esto va a ser un bar chart de 50 esto es todo un ejemplo y vamos a colocar también el root del alumno root alumno, también va a ser un bar chart de 15 y con eso estaríamos entonces voy a colocar guardar aquí ya tengo alumnos y voy a hacer otro que se va a llamar materias entonces vamos a colocar materias vamos a colocar el ID de la materia siempre me gusta dejar un ID creo que a todo el mundo le funciona así también y aquí vamos a colocar el nombre de la materia y vamos a colocar también y aquí está la magia de esto el ID del alumno uno le puede colocar el nombre que uno quiera en realidad pero yo generalmente suelo colocar esto se puede colocar tanto el ID que eso es altamente recomendable porque así tenemos números únicos pero también si yo quisiera podría colocarle el nombre del alumno para que se me saliera más fácil aún colocarlo sabiendo que esto va a ser una llave única y esto obviamente lo voy a colocar con bar chart y también 50 el entero este lo voy a colocar en 50 también solamente es para prueba y lo vamos a generar entonces ya tenemos nuestra tabla alumnos que la estructura es fácil ID de alumno nombre alumno y rudo alumno y materia que tiene IDM nombre M y el nombre alumno y esto es lo importante porque aquí tenemos que hacer una llave foránea que se enlace a nuestra tabla principal la que va a estar entonces lo primero que hago es irme a la estructura ah, disculpen en alumnos que es la llave principal en su estructura tengo que esta es mi llave primaria pero el nombre del alumno para que se vea con el nombre también lo voy a ocupar y lo voy a convertir en una llave de tipo único para que nos va a servir para poder generar este enlace de llave foránea al nosotros dejar este índice nos van a aparecer tanto el ID del alumno para relacionar el cual nos relacionaría solo a través de un número que quizás después cuando lo estemos haciendo y traspasando al código ya sea PHP o JavaScript nos va a resultar un poquito más complicado el tema de asociarlo pero a través del nombre nos va a asociar mucho más rápido y fácil voy a hacer las dos formas para que se entienda después nos vamos ahora si a la materia que es la llave que queremos o sea la tabla donde queremos establecer nuestra llave foránea y vamos a irnos a estructura en PHP y admin y en la vista de relaciones esto es súper simple tiene acciones para poder relacionar incluso desde afuera desde otra base de datos como aparece acá o en este botoncito aquí abajo dice relaciones internas que nos hace todo mucho más sencillo nos vamos a el nombre alumno que es la relación que queremos hacer lo vamos a relacionar con alumno porque un alumno puede tener muchas materias y vamos a relacionarlos aquí ya ven que nos aparece el id guión bajo alumno y nos aparece el nombre guión bajo a de la misma tabla alumnos y no nos sale el root obviamente porque el root no está puesto como una llave de ningún tipo aquí solamente me van a salir hasta dos llaves si yo la relaciono con el id me va a salir solamente el número para relacionar y eso va a ser muy difícil pero si lo hago con el nombre va a ser algo mucho más sencillo de relacionar después al llevarlo al lenguaje de programación lo vamos a colocar así vamos a realizarlo aquí ya se estableció y las llaves están totalmente relacionadas incluso si es que nos fuéramos al diseñador vamos a chequear que ya nos está tomando que alumnos y materias están relacionadas y que el nombre del alumno está relacionado también al nombre del alumno y la tabla de alumnos tanto en la materia como en el alumno ahora bien si yo me voy a la tabla alumnos y agrego alguno esto lo hago más rápido acá el primer alumno va a ser Felipe Felipe y voy a colocar el root que va a ser uno dos tres y voy a después colocar el novicm Carlos y lo mismo el root vamos a colocar esto y le doy continuar se insertó ahí tengo a los dos alumnos y ahora cuando quiera insertar una materia en mi sistema va a ser algo tan sencillo como que voy a colocar el nombre de la materia que es matemáticas y gracias a que lo relacioné por el nombre del alumno como llave me aparece de esta forma acá bueno esto es porque me equivoqué y la coloqué entero disculpenme pero bueno son cosas que pasan ahora mismo lo voy a solucionar y vamos a la estructura y esto lo vamos a cambiar uno por uno entero quizás ya se habían dado cuenta antes a mi se me fue y ahora si le vamos a dar a guardar perfecto entonces ahí están en bar char vamos de nuevo si agrego una materia voy a agregar matemática y me va a aparecer el nombre del alumno en este caso se lo voy a asociar a Felipe y automáticamente ya me toma aquí la materia matemáticas está con el alumno relacionado con el alumno Felipe si le hago clic me lleva automáticamente para la tabla alumnos y ahí me muestra quién es Felipe ahora si yo después quiero agregar otras materias si quiero agregar la materia no sé que puede ser el lenguaje lenguaje lo puedo relacionar con Carlos y automáticamente como ven me relaciona si me voy a materias ya lo relaciona con Carlos y le hago clic a Carlos me lleva a la otra tabla y me relaciona inmediatamente esto es lo más básico que existe en las relaciones si yo quisiera relacionar en estos momentos por el ID sería más difícil porque obviamente me va a salir la relación del ID la relación sería entre materia esto es alumno y aquí lo voy a colocar con el ID alumno y vamos a ver si me deja me dejo perfectamente entonces ahora si quiero insertar me va a decir si quiero insertar una materia que sea por lo mismo matemáticas y ahora quiero colocarla en Carlos si ves ahora me aparece con el número le voy a Carlos el 2 Carlos continuar y me voy ahora acá a la materia me va a salir que está relacionada con el número 2 entonces en definitiva si quiero hacer un si quiero traspasarlo a lenguaje a PHP o a otro y después quiero hacer una relación si me puede provocar algún problema al no sé hacerlo por algún campo como un select con las opciones y después pasar al valor el nombre de la opción a través de un for each y el valor en verdad pasarlo por uno se nos podría complicar un poquito el tema pero si la relaciono por acá no habría ningún inconveniente si lo hago como la primera opción y y y y y y y